Gazulla le pintó toda la cara al inútil de Quintela, y tu renuncia no sos un hombre de palabra. Que había dicho, que había asegurado que si llegaba a ganar la presidencia Javier Milei, renunciaba a la gobernación. Bueno, sigue siendo gobernador, obviamente no es un hombre de palabra. ¿Se acuerdan de Quintela, uno de los gobernadores que empezó a llorar por la llegada de Milei al balotage y su posibilidad de ganar hasta el punto de prometer que va a renunciar a la gobernación de La Rioja en caso de que el libertario gane las elecciones? Llevamos casi un mes de gobierno de Milei, todavía sigue siendo gobernador. A ver, ¿para cuándo un quillerista cumple su palabra? El que habló fue el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. ¿Te acordás de Quintela, no? Es el gobernador que había dicho, que había asegurado que si llegaba a ganar la presidencia Javier Milei, renunciaba a la gobernación. Bueno, sigue siendo gobernador. Obviamente no es un hombre de palabra. Ahora, está diciendo que el gobierno de Milei es prácticamente una dictadura, mientras que está encarando un intento de reforma constitucional para modificar los lineamientos básicos de la libertad de expresión. Quintela quiere que en La Rioja, por ejemplo, no se pueda ver La Nación Más, no se pueda escuchar una radio que no le guste a él, pero así son las cosas para Quintela en La Rioja. Ahora, ¿con quién se la agarró el gobernador de La Rioja, Quintela? Con Elion Más. Tiene que venir con el ejército acá, porque aquí no va a sacar una sola piedra, no sacan una sola piedra sin el consentimiento de la provincia de La Rioja. Ni una piedra va a sacar quien fuera, porque los recursos naturales pertenecen a los riojanos. El periodista le pintó toda la cara al gobernador K y le volvió a recordar las promesas que hizo en campaña y lo delirió con su audio, en el cual se pelea contra un enemigo invisible que el mismo gobernador se inventó en el momento. Quintela fue el gobernador, además, que se presentó en la justicia para frenar el DNU de Javier Milei. Ahora está enojado con Elon Musk por las posibles o futuras inversiones del empresario en la Argentina, ¿no? Y esta sintonía que tiene Elon Musk con el gobierno de Javier Milei, algo que lo enfurece y mucho a Quintela. Quiere acelerar el paro general, o el medio paro, porque en realidad lo que están convocando es a media jornada de paro. Dice que el 24 de enero es demasiado tarde, que tienen que ser por lo menos antes de que termine la primera quincena de enero. La CGT, como te decía, fue a la justicia laboral, porque ahí se siente mucho más cómodo que en el fuero contencioso administrativo. La suya tampoco se quedó atrás hablando sobre los intentos de censura extremos en La Rioja, como la reforma de la Constitución que lleva a la prohibición de ciertos canales de televisión que no le gusta al gobernador, mientras ayuda a que el gobierno de Milei es una dictadura, cuando ganó las elecciones de forma democrática. ¡Gracias!